Cobertura especial, elecciones dos mil diecisiete, no timedes. Yo espero ganar, espero poder tener la oportunidad de transformar Coahuila y de garantizarle a los coahuilenses la paz, la tranquilidad y seguridad de sus familias por los próximos seis años. No debe haber rencores dentro de una campaña política y del calor y la efervescencia que se vive, es por enfrentar los retos que tiene nuestro Estado. Una vez ganada la elección, tenderé la mano a todos mis oponentes y probablemente algunos de ellos hasta podrán participar dentro del ámbito administrativo de mi gobierno. Voy a hacer lo necesario para mantener a Coahuila seguro, para mantener lejos los criminales de nuestro Estado y para sellar las fronteras que tenemos con Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Durango. Eso ha mantenido a Coahuila en una isla de paz y así hay que seguirla conservando porque es la garantía de que lo demás se puede dar. Lo prioritario es tener seguridad y para ello he planteado varias estrategias. La construcción de dos cuarteles más, además del que tenemos en Piedras Negras, en Monclova y el que se está construyendo en San Pedro, en la comarca Lagunera. Estoy planteando construir el cuartel de Sabinas en la Carbonífera y estoy planteando construir la base naval para la presencia de la Marina en la presa La Amistad de Acuña. Estoy trabajando con todos los sectores de la sociedad, estoy trabajando también con quienes me habrán de ayudar a promover el voto hacia el interior de mi partido. Pero lo más importante es trabajar con la sociedad, ganarme su confianza, que ellos perciban que Coahuila va a estar seguro los próximos seis años si Miguel Riquelme gana en este próximo proceso del día 4 de octubre.